El pueblo viste de gala, ventanas y fachadas se engalanan con colgaduras, bellos altares brindan ofrendas, tambor y castañuelas, su eco transita libre por las calles de un pueblo, son los diablucos. En procesión, su presencia de rostro inquietante expresa la amenaza del mal sobre el bien, un duelo de fuerzas. Los diablucos huyen en veloz carrera derrotados por la Eucaristía. Una vez más, el bien ha vencido.